¡Suscríbete al canal! En esta ocasión se lo quito a Caníbal Jr. y estoy muy contento porque es un luchador de muy alta categoría. En esta ocasión se vio que tuvimos un punto donde los dos estábamos ganando todo por el todo. Y muy contento, pero muy contento porque la gente, la respuesta de la gente es muy emocionada. Y yo muy contento que el campeón se queda aquí, que el campeonato se queda en la arena tonalitaca. Como les suena, la gente salió con un buen sabor de boca, una gran lucha de inicio fin. Y lo importante es no, sin intervenciones. Correcto, en esta ocasión vi que por ahí estaba el hijo de Mr. Niebla. Por un momento pensé que iba a hacer alguna intervención, pensé que iba a entrar. Estaba esperando que Crazy King actuara en ese momento, pero no hubo necesidad. En todo momento se jugó limpio la lucha. Y por supuesto, este tipo de luchas me encantan. Y yo encantado, así como lo menciono, de darle una revancha. Creo que Crazy King se han enfrentado, enfrentado, en varias ocasiones. Creo que en la tercera ocasión ya se han enfrentado con Mr. Niebla. Creo que luchan parejas. Eso no sé cómo vaya a terminar, pero ya van tres, cuatro dedos que me muerde el güey. Ya, ya, la segunda vez me mordió una uña el güey, me arrancó completamente. Realmente, tope lo que tope, nosotros somos luchadores que nos damos a los mejores retos, nos damos a los mejores enfrentamientos. Y ahora sí que no tenemos miedo de enfrentar a como es Caníbal Jr. y el hijo de Mr. Niebla. ¿Ese campeonato a quién se lo dedica? A mi gente, a mi banda, a la raza. Aquí está toda la banda que se lo dedico. Fue ese push, esa magia lo que me hicieron, impulsarme. Entonces, a la banda se lo debo. Del barrio para el ring Willy Banderas. Muchas gracias, Willy Banderas. Todo el luchador libre de Select 11 y el luchador del barrio Willy Banderas. Ya saben, banda, vean aquí los mejores resúmenes del Select 11. Y pues de mi parte, un saludo a toda la bandera, el luchador del barrio, del barrio para el ring Willy Banderas.